Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy hablaremos acerca de suculentas. Tengo conmigo una Dusty Rose, es una equeveria. ¿Cómo se cuida esta equeveria Dusty Rose? Para empezar, quiero platicarte que es de bastante, bastante sol. En cuanto a la iluminación, si es posible darle sol directo de entre 5 a 6 horas diarias, le va a ayudar muchísimo. A la mía solamente le da 5 horas de sol al día, y aún así no está lo suficientemente colorida como algunas que quizás vemos en Instagram o en Pinterest. La Dusty Rose, como cualquier otra equeveria, va a necesitar un sustrato muy poroso. Si puedes utilizar uno especial para suculentas, 50% orgánico y 50% mineral, le va a ayudar bastante a su desarrollo. En cuanto al riego, siempre es muy importante esperar a que el sustrato esté completamente seco para volver a regar. Le gusta, eso sí, como la mayoría de las equeverias, que sea regada porque empiezan a desarrollarse y a crecer muy bien, principalmente en primavera y verano. Pero sí, es importante esperar a que el sustrato esté completamente seco. Puedes abonar o fertilizar durante primavera y verano también para su buen desarrollo. Es una suculenta muy llamativa, y al menos por aquí en México no es tan popular. Llega a ser confundida algunas veces con la Perlebon, la equeveria Perlebon. De hecho, te voy a dejar por aquí unas imágenes haciendo la comparativa de estas dos especies. Sí llegan a tener colores parecidos. Sin embargo, la equeveria Dusty Rose diría que es un poco más rosada, así el rosa mexicano. Y también sus hojas son un poco más como flechas. Yo no sabría describir exactamente la forma de sus hojas. Son como flechas y terminan en punta. A diferencia de la equeveria Perlebon, que tiende a tener una hoja un poco más redonda, y aunque también termina en punta, no tiene esa forma como de flecha, sino es más como cuchara. Es la diferencia que yo podría darte con respecto a sus hojas. La Perlebon es un poco más hacia los tonos morados o lilas, y esta sí tiende un poco más hacia los rosados, incluso llega a verse muy rosa como mexicano. También es de bastante pruina, como la mayoría de las equeverias, así que ten cuidado al tacto. Puede llevarse parte de esa pruina tan peculiar que tienen las equeverias. Bueno, esos son los cuidados con respecto a esta pequeña. La mía está chiquitita todavía, pero sí he visto algunos ejemplares muy, muy grandes. Como siempre, yo compro muy pequeñitas. De hecho, esta ha crecido conmigo porque era súper, súper bebé cuando la adquirí, y bueno, ya ha triplicado casi el tamaño desde que la compré hasta el día de hoy. Espero que te sirva este video para que puedas cuidar ahora este ejemplar de suculenta que tengas en tu colección. Nos seguimos viendo en los siguientes videos. Recuerda que puedes dejar en los comentarios si te interesa saber más acerca de alguna suculenta en especial. Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Por ahí publicamos bastante contenido acerca de suculentas y plantas del interior. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!